A través de la respiración podemos conectar con nuestro punto de origen. Y cuando uso ese término no me refiero a nuestro nacimiento en lo físico. Me refiero al estado de conciencia que es nuestro estado de ser puro. La respiración es la manera en la que el instrumento humano se conecta a este punto de origen en cualquier lugar del espacio-tiempo. La respiración es el portal entre la dimensión física y los dominios cuánticos o interdimensionales. Pero no se trata de la respiración normal automática, sino más bien de un patrón de respiración muy específico basado en pausas. Vamos a las instrucciones. La pausa es un proceso simple, de cuatro etapas. Comienza con una inhalación que tiene un conteo de 3 a 6 segundos de duración, dependiendo de tu capacidad pulmonar, postura y grado de privacidad. Después de hacer la inhalación a través de tu nariz, la contienes, haces una pausa, durante un conteo igual, y a continuación exhalas a través de tu boca, una vez más, durante el mismo conteo. La clave es mantener la simetría en cada uno de los cuatro segmentos del proceso. No es esencial que vigiles esto con precisión, más bien, aplica un seguimiento casual de tu tiempo para cada segmento y conserva una consistencia del flujo. Se recomienda hacer tres o cuatro ciclos consecutivos y después regresar a la respiración normal. Este periodo de respiración normal es llamado el periodo de consolidación. Conserva cerrados tus ojos durante todo el proceso y siéntate con tu espalda recta en una posición cómoda, con ambos pies en el suelo. Cuando comiences tu periodo de consolidación, es tiempo para que concentres toda tu atención hacia aquellas cosas que surgen en la superficie de tu conciencia, sabiendo que éstas surgen por una razón. Este periodo de consolidación usualmente dura de tres a cinco minutos, pero no hay límite establecido. Usa tu intuición para guiarte durante este periodo de tiempo. En general, cada repetición de la consolidación, y normalmente hay de cuatro a cinco, se vuelve menos poblada con pensamientos o sentimientos. Y para cuando entras al periodo de consolidación final, tú mismo te has vaciado de pensamientos o sentimientos y has entrado al dominio cuántico. Para tu mente, la aplicación de la pausa puede parecer una pérdida de tiempo o una técnica sin sentido, pero yo te alentaría a intentarlo durante tres semanas y ver los resultados que obtienes. Únicamente mediante tu propia experiencia puedes juzgar el mérito de la pausa. Después de tres semanas de práctica diaria, si tú, experimentas una nueva claridad y conexión hacia tu punto de origen, entonces estarás motivado a continuar. Hay muchos matices de la técnica de la pausa, y te animaría a que descubras el tuyo propio, a tu propia manera. Esta es tan solo una técnica básica. Esta es tan solo una técnica básica.